Estamos bien, me siento bien conmigo mismo y preparándome para la gira que tengo ahora en septiembre con Enrique Iglesias, o sea que nos vamos dos meses y medio por Estados Unidos y Canadá y ya tú sabes cómo es el concierto, que es alta frecuencia y alta frecuencia, estoy que no quiero cantar baladas, quiero bailar, quiero sudar y mentira, voy a cantar baladas, obviamente tengo mis baladas, pero... Te quiero conversar en Argentina, ¿cuándo venís a Argentina? Pues tú sabes que mi último concierto fue en Buenos Aires, antes de que nos mandaran a la casa. Me estoy súper de acuerdo, pero ¿cuándo vuelves de nuevo? No se sabe todavía. Pues mira, hacemos la gira con Enrique Iglesias en septiembre, octubre y noviembre, obviamente paramos para la Navidad, para las fiestas, y empiezo en Latinoamérica, empiezo en México, si Dios quiere, en enero o febrero, y la idea es seguir bajando, pero con calma vamos viendo cómo están todas estas variantes. Lo importante es que todo el mundo esté saludable, ¿sabes? No quiero exponer a la gente a este virus, vamos a ver cómo siguen estas variantes y vemos cómo están los de las vacunas y todo el rollo. Vamos con calma, pero lo importante es que eventualmente vamos a estar otra vez juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!